Cometía falta Wett según el árbitro del juego, la primer pelota va a caer sobre el área del chino Sebastián Saja Ahí, no sé, la fabricó me parece el mexicano, no, no había falta para nada, pero bueno Ya la cobró el árbitro a defender Racing en esta, le va a pegar a la pelota Veremos mientras el chino Saja acomoda la barrera Después te cuento algo del chino Saja porque no iba a estar en este partido, pero finalmente está y es titular Ahí está, sí, tiene que ver con una suspensión que finalmente no fue Exactamente, con una Conmebol que ha tomado una decisión realmente extraña Le va a pegar a la pelota a Lustiza, me parece que le va a dar al arco, tiró al arco a Lustiza Terminó gol del Puebla, increíble, gol del Puebla al arco directamente a Lustiza No pudo quedarse con la pelota el chino Sebastián Saja, estaba perfilado a Lustiza para darle a la pelota Otro argentino que juega en el equipo mexicano, terminó picándole antes a Saja Pero le pegó con confianza fuerte al palo de la barrera Pero más allá de lo que se lo quiere a Saja, no se le puede quitar responsabilidad, Johnny Hay gol del Puebla entonces en apenas 3 minutos del primer tiempo Apenas ha comenzado el partido, el Puebla le gana Racing por 1 a 0 en el estadio Cuauhtémoc Así es, dos hombres en la barrera, Cerro y Milito, tomó distancia y de zurda A pura potencia le dio muy bien el hombre del Puebla Se vio bastante complicado en esa ocasión el chino Saja que apenas alcanzó a tocarla Se le metió, bastante complicado, de hecho se golpea la cabeza el chino Saja con el poste izquierdo Lindo gol de Matías a Lustiza, quedó golpeado el chino Sebastián Saja que te decía Que no iba a estar presente, había viajado para acompañar al plantel Pero por la amnistía y por reducir las sanciones Una decisión que ha tomado la Conmebol por los jugadores con respecto a los partidos internacionales Pudo estar en este partido el chino Sebastián Saja Un tiro libre, lo decíamos, que le ha pegado fuerte por abajo Y no pudo tapar esa pelota el chino Sebastián Saja que cuando la fue a buscar Se golpeó muy fuerte la cabeza con el poste izquierdo y está todavía golpeado en el piso Allí sale jugando Nico Sánchez, pasa a la mitad de la cancha Mete el cambio de frente por izquierda para que le venga a buscar allí a Cunha A ver si a Cunha puede enfrentar allí a la marca de Acosta Va Cunha, tira centro por bajo, muy bueno No llegó el arquero, ahí está, gol de Bou Gol De Racing Gol de Racing a los 13 minutos del primer tiempo Gustavo Bou Quien si no, la Pantera con el número 7, dice que Racing empata el partido aquí en México Entonces ahora está Puebla 1, Racing 1, gran jugada de Acuña por derecha en realidad Por la derecha del ataque, de la defensa del equipo mexicano Tiró un centro, si el chino Saja tuvo responsabilidad en el gol de Puebla, aquí el arquero Y parte de la defensa también lo tienen en el empate de la academia, dudaron Y cuando dudas, termina pasando lo que pasó, Bou que está siempre atento a cualquier falla de los defensores Y del arquero mandó la pelota a guardar, Campestrini me parece que tiene gran responsabilidad Johnny 1 a 1 a la academia, ya casi 14 Exactamente, primero destacar lo bueno, el buen arranque que ha tenido Acuña por izquierda Luego hizo un buen amague, tiró un buen centro, pero claro, toda la responsabilidad para el arquero Cristian Campestrini que tardó mucho en salir y obviamente le comieron la espalda al número 3 Gutiérrez Y también destacar la tensión de Gustavo Bou para poder meter el pie y convertir el empate que tanto necesitaba Racing En 13 minutos Racing pudo llegar al empate, lo decíamos, si no lo convertía rápido se le iba a complicar el partido Pudo convertirlo, ahora se va a armar, justamente un buen encuentro La tiene el número 14 Torres, se confió Racing, le queda la pelota, era para Santos, se enganchó Tiene el segundo Puebla, enganchó una vez más, penal, penal para Puebla, penal, sí, clarito Penal para Puebla, lo bajó el chino Sebastián Saja y se ganó la amarilla Porque se estaba alejando del área, si no, era para una roja Ahí está Pomelo Marini, enojadísimo, imagino por la decisión del árbitro Pero me parece que está bien, aparte venían cerrando unos 3 hombres de Racing A ver, vamos a ver la repetición, el penal es claro El penal es clarísimo contra Santos, que enganchó una o dos veces Lo tocó arriba a la altura del muslo Era, perdón, no es Santos, es el número 16 Toledo Hay un claro penal, pero ya había 3 o 4 hombres resguardando el área de Saja Y me parece que la amarilla está bien, más allá de que se enoje Pomelo Marini, Johnny Sí, está bien, pero dejame destacar cómo se durmió otra vez la defensa de Racing Con un Grimi muy cerrado, muy tirado hacia la derecha, quedó solo justamente el número 16 Que es Toledo, que ingresó al área con mucha tranquilidad y obviamente después el chino Saja Ante la necesidad de que no marquen un gol y ya había salido bastante, a destiempo, convierte el penal 7 minutos tenemos del segundo tiempo, le va a pegar a la pelota a la justicia Claro, penal, amarilla para Saja, que hasta ahora Bueno, en realidad en esta no sé si es responsable de esto Quizás la pelota iba a terminar en gol de todas maneras Exactamente Ahora por lo menos tiene la oportunidad de poder intentar que no marque justamente el segundo gol el pueblo Le va a pegar entonces el ex Chacarita aquí en Argentina, le va a pegar el Chavo Alustiza, autor del primer tanto del partido De tiro libre, ahí va el zurdo, va a pitar el árbitro del partido, el uruguayo Ahí le va a pegar a la pelota a la justicia, quiere el segundo, el Santos Laguna, el Puebla Lo he confundido casi toda la noche con el Santos, no sé por qué Le va a pegar a la pelota el Chavo Alustiza, busca el segundo agazapado el chino Sebastián Saja Que intentará que las cosas sigan uno a uno, pero Puebla salió de otra manera al segundo tiempo Y Racing nos salió muy despierto, que digamos tampoco Ahí está el chino Sebastián Saja, brazos en jarra Totalmente vestido de verde el chino, Racing con nuevo main sponsor, ¿no? Exactamente RCA Ahí le va a pegar a la pelota a Alustiza, pita el árbitro, va Alustiza, tiró, gol de Puebla Gol de Puebla a los 8 minutos del segundo tiempo, otra vez Alustiza lo hizo el capitán del equipo mexicano, Puebla 2, Racing 1 A los 8 del segundo tiempo lo gana el equipo que dirige Pomelo Marini Máser, gol Definió con mucha tranquilidad Alustiza que marca su segundo gol en este partido Porque ha marcado los dos del Puebla Mucha tranquilidad para el número 11 que pateó al palo izquierdo del chino Sebastián Saja Que justamente se tiró al palo contrario Está ganando el Puebla 2 a 1 Una Alustiza que es el capitán y que se va demostrando en lo que es este partido Por qué es el capitán Siendo de lo mejor pidiendo cada pelota Y además desequilibrando y complicando bastante a Racing en lo que va del partido Allí la toma el número 10 La mete por bajo, entrega la pelota para que vaya a buscar la Bou Adelanta Bou pero la sigue teniendo, no la pierde Entrega la pelota cortito hacia la derecha para que le venga a buscar Pichón Ya toca para Romero Y si Romero también le puede pegar al arco Miente el centro Romero para que se cierre a Cunha Le queda la pelota y está Noir Gol Otro cierre para adentro Gol Gol El de Racing lo hizo Noir Lo hizo Tito Noir La metió contra el área Romero Jugador mexicano una vez más cerró para adentro Y se la dejó sola Noir Sola la pelota Tito Noir Que definió contra un palo No había necesidad porque Campestrini ante semejante cierre ya estaba vencido Noir Dice que Racing empata con Puebla en el estadio Cuauhtémoc En el México 2 a 2 Extraño partido Extraños goles con muchos errores Pero Racing lo empata, insisto La academia tiene poderío Más allá de que no juega, no está jugando bien Y parece ser superado Tiene poderío ofensivo que puede aparecer en cualquier momento y más Cuando el rival comete semejante errores Lo empata Racing entonces cuando tenemos ¿Cuántos minutos? Unos 29, casi 30 de la segunda mitad Racing 2, Puebla 2 Tito Noir lo hizo Y en mi equipo Oscar Romero no va al banco de suplente Ni por casualidad Ingresó y claro Con dos o tres pases ya ha marcado La gran jerarquía que tiene el paraguayo En esta ocasión tirando un gran pase Dentro del área para el Huevo Acuña Se le anticipa Muy bien El número 22 Araujo Pero como lo decía Marco Cierra para adentro Dándole un pase casi a Tito Noir Que de aire no duda Remata Casi con el arco vacío Porque Cristian Campestrini había buscado Había ido a buscar la pelota Justamente después del pase de Oscar Romero Cuando llegaba El Huevo Acuña Junto con el 22 Araujo Y de esta manera Tito Noir convierte el empate Aquí en México Llevándose un gran resultado Racing hasta ahora En lo que va a ser el partido de vuelta El próximo miércoles En el Cilindro Avellaneda Recordemos que Noir no ha tenido Un gran rendimiento Desde su llegada a Racing Para nada Y bueno Esto por ahí le venga muy bien Esta confianza Y casi con la misma fórmula además El gol a Independiente Fue una buena jugada de Oscar Romero Luego la abre hacia la izquierda Para Noir Y define muy bien En esta ocasión Oscar Romero intenta meter un pase Pero antes está el error Aparece el error de la defensa de Puebla Claro Lúcido para resolver sin duda Tito Noir en las dos oportunidades Aquella contra Independiente Con algo más de lujo Terminando Haciendo un Si se quiere un golazo Y aquí ya Empujándola prácticamente Pero poniéndola Bien lejos Del alcance de Campestrini Y ahora Para vos no tiene también Un poco de responsabilidad El arquero En esta oportunidad Para mi tiene un poquito De responsabilidad Porque la pelota No va A un lugar Como para obligar A salir a Cristian Campestrini Me parece Si no Pero tampoco va sobre la pelota Queda medio a mitad de camino Y además Como me remarca Acá Diego Había dos defensores Cerca del huevo a cuña Que no es un hombre alto Cosa de poder Cabecear o complicarlo Si si Sin duda Lo que pasa es que El error del cierre para adentro Es tan grave Ah no No tiene comparación Con ese error no tiene comparación No te deja ver el de Campestrini Gracias por ver el video Gracias.